Bienvenidos a la tienda, a esta gran pastillería Siempre está la puerta abierta, un corazón lleno de alegría y de poesía Cuando llegan los poemas a escribir fantasías Yo les hago un viejo pastel Bienvenidos mis amigos, yo soy un grande feliz Bienvenidos a la tienda, a esta gran pastillería Siempre está la puerta abierta, un corazón lleno de alegría y de poesía Cuando llegan los poemas a escribir sus fantasías Yo les hago un viejo pastel Bienvenidos mis amigos, yo soy un grande feliz Bienvenidos mis amigos, yo soy un gran pastillería Yo les vivo a constar, yo busco el ritmo para el Padmo hacer Yo estoy inventando un verso para conquistar a esta mujer Yo no quiero saber, pero ya no puedo escribir Mis recetas son maestrías, esa es la mejor poesía Vamos a animar la vida, llorame 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 Los cielos regalar, mis pasteles deberán pagar Sinち Che, llorame Yo siempre espero, mi querida lisa Solo tienen un beso para dar Vamos todos a cantar Mi mejor fe, llorame La vista Esa es la mejor poesía Es la gran pasería Vamos a rimar la vida de una vez Bienvenidos a la fiesta A esta gran paz de herida Siempre estarán con la herida Y el corazón lleno de alegría Y de poesía Cuando llegan los corazones A esta gran paz de herida Y conectar conmigo y conectar Bienvenidos a mi noción Seguridad de mi